De nuevo en otro episodio de predicciones de los Simpsons, ya que aquí hay demasiadas. En esta vez te mostraré la predicción la cual muestra el primer diseño del iPod. El episodio que muestra esta predicción es la temporada 8, episodio llamado Bar de Noche. El episodio se centra como un castigo a Bar por destruir una propiedad privada. Bar es forzado a trabajar con la dueña de la casa, sin saber que la casa es un burdel secreto. Pero aquí hay una escena en la cual muestra a una turba yendo a esa casa para derribarla, ya que a los habitantes de Springfield no le gustaba lo que hacían ahí. Y luego sale una escena en donde Flanders habla por un telecomunicador con la dueña de la casa. Pues míralo bien, ¿verdad que se parece mucho al primer iPod? Y por supuesto, esto pasó antes del estreno del iPod, exactamente en 1996. Luego en el año 2001, exactamente 5 años después, este fue presentado al público como un reproductor digital de música, algo muy útil para ese tiempo, ya que era portátil. Y lo curioso es que es idéntico al telecomunicador de la casa presentada en los Simpsons. Dime lo que opinas en la caja de comentarios. Nos vemos hasta la próxima.